¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Te devuelven las granadas! ¡El tiene la tarjeta! ¡Que no se te escape! ¡Te devuelven las tar... ¡Te devuelven las putas granadas! ¡Tengo que ir sola por él! ¡Aparecen cada vez más! ¡Te devuelven lo que hagas! ¡Aparec! ¡Cinco! ¡Señor! ¡Paraquería! ¡Aparec! ¡Corre! ¡Eatéreo! 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 y 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 Voy a pegar por vos. Eso es. Como todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Qué p***! ¡Estos son brutos! ¡Placops 2! ¡Faltan dos más! ¡Muy pocos conocen los orígenes de Pantheon Case! ¡Hostia! Me va a dar un infarto poniendo un poco al final, eh! ¡Desconocida incluso para otros Black Ops! ¡Crearon la raíz! ¡De ella nacería una nueva generación de agentes! ¡Hostia puta! Creo que hay otra forma de traer en biotecnología No sé si podrás llegar desde los niveles inferiores Espero que haya... ¡Van aquí! ¡Que cojones! ¡Pero que p*** cojones! ¡Se ha convertido! ¡Se ha convertido! ¡Perdón! ¡Está checa de director, aceptable! Es que... Es que... ¡Ey! Este es el azul Venga, aquí están bien especial ¿Son mímicos ahora o qué? No, no Creo que Springer ya lo ha mencionado Pero te pasamos a 24 horas en observación Puede que haga falta atarte en algún momento Te pido disculpas Es solo hasta que entendamos estos cambios de comportamiento La seguridad es lo primero Mímicos no Soy valiente, gente Síguele el rastro Tiene nuestra tarjeta ¿A qué le voy a seguir rastro? Esta canción me suena Oh La puta mierda Que sí Que es un mímico Que se transforma en objetos Tiene el privilegio de pertenecer esta operación es coordinada Bienvenido Aquí estudiamos el detalle Tiene la tarjeta 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 ¿Dónde quedan munición? 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 Toma Ha ha Ah, mejor con un C4 Para un mímico Así pues Sus creadores la convirtieron En arma biológica Ander ha alijado esta habitación Pero no sé hace cuándo Personas en las que hay menos polvo Aún así, ha sido hace tiempo No les interesaba nada De lo que había aquí Quizás solo sea biotecnología No ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? Era porque tenía balas Ha sido un placer conoceros Porque me va a dar un infarto Recordamos que está prohibido Llevar objetos sueltos En la zona de investigación Alguien se dejó algo importante En esa malisfera No la abras No, no la abras Acceso a la sala de control abierto Accederemos vaciando el agua Es obvio Es obvio que no debemos hacer eso Es obvio que no debemos hacer eso ¿Por qué no simplemente Es que está muy oscuro A ver Tengo que vaciar esto Esa parte sí que la entierro Ah, coño Espérate 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 que me hago Hola No puedo Está dentro de la sala Eso es En uno, en uno ¿Quién más quiere? No Vale ¿Eso pensaba yo? Drenaje Tres, destoqueas Tres, destoqueas Tensorizador 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 Quedan 20 segundos Oh, mierda. No, espérate. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Anulación manual expirada. Reincute de secuencia. No te rindasteis. Aquí hay otro. Son tres. Aquí hay uno. Uno, dos. Y tres. Sistemas de drenaje. Uno, dos y tres desbloqueados. Uno. Uno. Dos. Y tres. Dos. 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 La estructura de la batisfera está aceptada.